Amigos de SDP Noticias, hace algunos días recibí un correo de manera anónima y en mi búsqueda por decir la verdad, por sacar una noticia entre la gran competencia que hay en los medios y tomando en cuenta el contexto que se vive en nuestro país, como el de los grandes movimientos feministas, caí en una trampa y me vi en la presurosa necesidad de dar a conocer una noticia que hoy sé fue inexacta. Para llamarlo de otra manera, dije una fake news y como periodista tengo el deber de reconocerlo, porque las acusaciones en contra de Alfonso Robledo, candidato a la alcaldía de Guadalupe en Nuevo León, fueron falsas y esto es parte de mi trabajo, reconocer, dar la cara y expresar libremente mi aclaración. Es por eso que hago este video ofreciendo disculpas al candidato, porque a diferencia de otros medios de comunicación, cuando caen en este tipo de errores, no le dan la misma importancia y yo no quise dejar pasar ni el tiempo ni la oportunidad para hablar sobre este tema. Esto es parte del periodismo, de lo que hacemos en el día a día, como les repito, buscamos dar a conocer siempre la verdad. Como también los candidatos saben que es parte del juego de las campañas electorales recibir todo tipo de ataques, muchas veces falsas y otras veces ciertas. Sin más que decir, espero que el candidato Alfonso Robledo acepte estas disculpas públicas y me gustaría de igual forma invitarlo al estudio para hacer una entrevista, ya que como medio de comunicación nuestras puertas siempre estarán abiertas a las aclaraciones. El periodismo debe ser siempre honesto y debe considerar las múltiples versiones de cualquier historia. Muchas gracias por su tiempo. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.